Mundo Ejecutivo presenta. Hola, Mamá Glam. Bienvenidas a una edición más de nuestro programa. Mamá, hoy les va a encantar y se van a poner nerviosas igual que yo. ¿Por qué? ¿Por qué de qué hablamos? Uno hablamos de los swingers. ¿Estás preparada para un código swinger? Y bueno, y si no estás tan preparada, ¿cómo revivimos esa pasión con tu pareja que llevas muchos años? Y hablando de pasión y de revivir, Crits, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que los años te dan más seguridad en ser más sexy o al contrario? Pues tú dímelo. Me encanta cómo le hace, chica. ¿Chico qué? Claro que sí. Porque, bueno, yo creo que pasan diferentes cosas, ¿no? Te vuelves más segura de quién eres porque ya sabes que no hay de otra. Oye, ya sabes que como estamos adolescentes, más chavitas, quieres cambiar algunas partes de tu cuerpo, de tu forma de ser. Y luego te das cuenta que no hay de otra y solamente las vas modificando, las vas perfeccionando, las vas, digamos que eres como un diamante. No importa si eres qué color de diamante eres, digamos, qué tipo de diamante eres. Únicamente lo vas puliendo y llega un momento en el que te aceptas y como que ya puliste ciertas cositas, ya sabes tus defectos y ya dices, ay, mira, cómo los escondo o cómo ya los acepté, ya me parece menos importante. Importantes, perdón. ¿Cierto? Cierto, cierto. Y yo voy a hablar de algo que creo que a todas las mujeres nos encanta, que es la lencería. Ahora ya me atrevo a comprar encaje y negro. Pero antes, todo el algodón. ¿Por qué crees que sea eso? Mira, antes hasta te daba pena comprar la lencería, la de encaje. A mí me daba mucha pena. Cuando estaba muy chavita, me daba muchísima pena, como que decía, es que si compro la de encaje, la señorita va a pensar o va a saber que esta noche va a ser candente. Me daba muchísima pena. O sea, no estaba segura de mí misma. Ahora puedo llevar, ya no sé si es para mí o por qué va a ser la noche candente, pero en realidad ya esa parte de que me importaba, pues ya no. Ya lo hago porque me gustó el color, porque me gustó la textura, porque me siento sexy. Y aunque esa noche, yo ya sé que aunque esa noche no vaya a ser candente, me lo pongo y me voy a sentir empoderada. O voy a ir a comprar, voy a ir a cenar, voy a ir a trabajar. Y como yo sé lo que traigo. Exactamente. Yo sé lo que traigo por debajo. Pues claramente reflejo, pues, sensualidad, buena autoestima, seguridad. No, está padre. Yo digo que está muy bien. Yo también lo hago. Cuando digo, tengo, ya saben, ¿no? El bra que me siento guapa, aunque no. Ya saben que estoy andando con un cuello hasta acá. Pero eso sí, abajo tiene que haber encaje, porque te sientes bien, ¿no? Cuando traes a un ropa interior, no sé, beige, todo tu día es beige, ¿no? Es como, hoy no quise poner ese extra. Hoy no toca. No, no, no. Independientemente si toca o no toca. Es como, yo no me di ese tiempo a mí. Dije, hoy es beige, hoy me siento beige, hoy mi día es gris, ¿no? Claro, claro. Es como cuando dices, ay, hoy no voy a salir de mi casa, entonces me pongo la peor garra, la playera que está rota y todo eso. Es lo mismo. Es como decir, nadie más va a ver lo que hay dentro de la ropa exterior, pues entonces vale gorro. Claro que no, porque es para ti. Y de ahí sale tu poder, ¿cierto? Exactamente. De ti para los demás. Yo no me quiero quedar con eso. De ahí viene tu poder. Vamos a darle esa oportunidad a la lencería y vamos a darnos oportunidad de experimentar, ya sea sexualmente, sensualmente. Y por eso, Katy, en los siguientes dos bloques, nos va a ayudar a eso. Regresamos. En la edición de diciembre de la revista Mundo Ejecutivo, Reginaldo Eclisato, presidente para México, Centroamérica y el Caribe de Unilever, afirma que la multinacional llegará al año 2030 con cero emisiones de carbono en sus operaciones, además de apresurar la digitalización de sus procesos ante la pandemia de COVID-19. Además, presentamos un reportaje especial sobre cuáles deben ser las herramientas innovadoras que saquen a flote a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, fuente del 70% de los empleos. Sergio Bunin, CEO de Swiss Re en nuestro país, revela que un objetivo primordial de la compañía es tener más participación entre las pymes. Este mes presentamos el ranking de las 50 empresas más sustentables en México, acciones solidarias ante la pandemia. En la sección Mundo Startup, hacemos una revisión de los emprendimientos más destacados para que las mujeres logren encontrar un balance entre la vida privada y la familiar, empoderamiento y apoyo femenino. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Hola, Mamá Glam, bienvenidas. Hoy tengo una gran, gran amiga, una invitada que espero que sea siempre recurrente. Ella es la doctora Katy Calderón. Ella es psicóloga clínica. Y hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante. Y por favor, tomen nota que hoy vamos a aprender muchísimo. ¿O no, Cris? Bienvenida, Katy. Hola, feliz de estar aquí. Yo te voy a hacer la pregunta del millón. ¿En qué momento sabemos, como pareja, que necesitamos dar otro paso, que necesitamos explorar otras áreas sexuales? Bueno, a ver, fíjate. La sexualidad tiene que ver con todos los órganos de los sentidos. Tiene que ver con la piel, con sentir. Tiene que ver con la conexión. Entonces, imagínate que la mayoría de las parejas, bueno, entran en su relación, digamos, avanzan, tienen hijos o, digamos, que crece la relación. Generalmente, después, entre los 15, 20 años, ya cuando llevas, o sea, un tipo de relación y empieza este tema de la monotonía, ahí es un momento de explorar. Pero se tienen que dar un par de detalles. Ejemplo, que tu relación sostenga un espacio de confianza para poder hablar acerca de, oye, ¿se te ocurre? ¿Cómo ves? Entonces, otro es que eso que tú vas a ver en otro lado o que tú vas a querer experimentar, lo traigas de regreso a tu pareja. O sea, que sea una complicidad y que sea algo en donde digas, ¿por qué no emprendemos un nuevo viaje a explorar algo? Algo distinto, pero que nos regrese a esa conexión, a esa diversión, a esa complicidad y a ese sentir y a ese deseo y a ese placer. ¿Cómo lo regresas? O sea, convéctanos un poco. ¿Cómo lo propones? Ah, bueno, no. A ver, ¿cómo lo propones y luego cómo lo regresas? ¿Cómo lo propones? Literalmente como cuando planeas un viaje. Oye, ¿no te gustaría como una experiencia distinta o ir a un lugar nuevo? Sí, oye, generalmente viene esta plática nocturna en la cama, ¿no? Cuando algo pasa y de repente de ahí se deriva, ¿no? Este, no te gusto, te aburro, ya no me quieres igual, ya no te gusto igual o me siento gordo, me siento gordo. Ok, y entonces justo esa parte de decir es que podríamos explorar, sentir algo distinto, ¿no? Y justo parte de la exploración cuando tú te metes a la parte de sentirte sexy, de sentirte otra vez deseada, esto generalmente lo regresas a tu pareja. Entonces, si tú ves que esa conversación, ¿no? De invitar a explorar es la que se debe de dar, ahí es como el primer momento y es un poco entre juego, entre complicidad y entre que tienes a otra persona que igual le entra y te escucha y dice, bueno, a ver, empecemos a tener conversaciones acerca de eso, ¿no? Y de ahí deriva lo demás. La primera parte es complicidad, que tú te sientas segura de que existe para que la relación pueda seguir fuerte con la pregunta, no sentirte juzgado, que la otra persona no se sienta lastimado con la pregunta, me imagino. Claro, por eso te digo, tiene que haber un colchón de mucha confianza, de un espacio seguro, porque para que funcione bien una relación sexual, tiene que haber un espacio para ponerte frágil. O sea, como decimos, te desnudas del cuerpo, ¿no? Pero desnudas tus pensamientos, tus miedos, tus inquietudes, tus locuras. Y si ese espacio lo aguanta, si tú dices una locura y el otro se va a reír o te va a abrazar y te va a decir, ay, bueno, pero qué, qué loca o qué caliente o qué lo que sea. Pero se da el espacio para que eso caiga ahí. Y entonces, eso es como sembrar la semillita, ¿no? Claro. Y eso es lo que te contiene como pareja, como cómplice. Y eso es lo que permite que puedas ir a lugares nuevos. ¿Y cómo das ese primer paso, no? Es una realidad que las parejas que tienen muchos años empiezan a experimentar y les llaman la atención ser swingers. Sí. ¿Cómo das ese paso que no sea de, ay, me encantaría hacerlo, pero queda como en una ilusión y nunca, como dices, no aportas nada a esta nueva relación? Yo creo que lo más parecido a poder hacer una experiencia en donde te sientas seguro es como planear un viaje. O sea, poder decir, a ver, voy a ir a tal lugar, entonces me preparo, reviso qué hay por ahí, qué tipo de lugares hay, qué tipo de personas puedo conectarme, que me cuenten acerca. Hoy hay mucha información en los medios, en, digamos, hasta podcast, ¿no? De escucho, de qué se trata, OK. ¿Cómo ves? Te sientes, va, perfecto. Vamos a entrarle. De entrada vamos a escuchar, ¿no? Vamos a revisar, vamos a ir a un lugar en donde nos veamos qué tal nos sentimos, ¿no? Y entonces a lo mejor él me contiene o yo lo contengo o ella me contiene y yo la contengo. O sea, depende del tipo de pareja que tengas. Y entonces así vas, un poco como de la mano, avanzando en el espacio en donde sí hay un poco de nervios, sí hay un poco de emoción, sí hay un poco de excitación, hay un poco y una mezcla y eso es lo que se vuelve la aventura en como, por eso les digo, imagínense un viaje, en un nuevo viaje, en donde a lo mejor ya vas a llegar y en uno de esos uno dice, no, yo no le entro, no es para mí. Pero en donde a lo mejor el otro dice, va, yo te cuido, yo te protejo. Y cuando permites que se empiece a dar, generalmente las experiencias y los relatos que yo escucho tienen que ver mucho con eso que pasó y eso que sentimos después como cómplices, ¿no? Queríamos llegar y hacerlo, ¿no? Hacerlo juntos porque, no sé, cuando yo la veía y entre que me excitaba y entre que sentía alguna cosa, bueno, ya llegábamos a la casa, lo platicábamos, nos reíamos y era como nuestro secreto. Y después lo explorábamos nosotros, ¿no? No me daba cuenta que podías volverte a sentir de esta manera o, por ejemplo, hay quien dice, pensé que ya era mamá y que ya no era sexy y de repente descubrí que vuelvo a ser atractiva para otra persona y entonces puedo recuperar esa sensación, esa sensualidad y entonces actuarla otra vez con mi pareja. Y entonces ese es el tipo de cosas que pueden producirse cuando estás en un espacio seguro. O sea, no es para todo mundo. Claro. Yo quisiera que nos dijeras unos pasos, unos cinco de los que tú creas que son importantes para saber si podemos, si estamos interesados, bueno, si llegamos a estar interesados, si puede ser un área segura. O sea, en pareja, explorar un área swing. Bueno, primero es tener la conversación, escuchar qué siente la otra persona, escuchar qué siento yo y ir despacio, ¿no? Muy despacio. Acercarme a alguien que ya lo hizo y escuchar, ¿no? Después volver a tener otra conversación y decir, ¿cómo ves? Bueno, sí, está bien, ¿qué te gustó o no te gustó? Perfecto. Vamos a un espacio en donde veamos en un club de swingers y podamos ver la interacción y veamos qué nos pasa, ¿no? Y si no salgo corriendo y si entonces ya vivo la experiencia y tomo la experiencia, regresar y tocar base con el otro, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿Me excitó? ¿Lo disfruté? ¿Me dio miedo? Y entonces que se vaya dando ese espacio para esa parte de complicidad y después revisar con uno mismo. Porque la sexualidad, si la ponemos en manos de otra persona, nunca vamos a poder explorarla al 100. Hay que ponerla primero en nosotros y ver yo qué sentí, qué estoy pensando, cómo me estoy sintiendo. Porque la idea es como un viaje, que sea algo que te enriquezca, que sea algo que hayas disfrutado, que sea una experiencia que te queda. No quedarte sintiendo como un objeto, no quedarte sintiendo como un vacío, porque ahí es el espacio para decir no es para ti. Y se vale que no sea para ti. Y hay muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? El autorautismo, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que a veces no se permiten en nuestra cultura. Y entonces hacer otro tipo de cosas, pero que revivan justamente esa chispita que a veces se nos se nos olvida y decimos somos unos rucos viejitos que ya no tenemos vida sexual. Y de repente te das cuenta que no. Con la experiencia, con la madurez, con la seguridad, recuperas aquella llama y dices, bueno, qué cosa, pero de qué soy capaz. Hablando de llamas, yo quiero que en el siguiente bloque, ¿cómo podemos, si no somos tan aventureros, cómo podemos revivir esa llama de la pasión? Quédense en el siguiente bloque. Va a estar muy bueno. Seguimos con la doctora Katy. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Sus compras por internet nunca se habían dado tanto prestigio. Y regresamos con la psicóloga Katy y con una pregunta súper interesante que yo sé que tienen que parar la oreja. ¿Cómo revivimos la pasión? ¿Qué tal? Katy, de verdad, es algo que quiero preguntarlo porque, pues no sé, llevas después muchos años casados y es complicado hablar de este tema en primero porque es un poco tabú, ¿no? Dices, ¿por qué lo voy a hablar? No quiero que mi pareja se ofenda, que piense que yo no tengo suficiente pasión en mi vida. Y viceversa. Llega un momento que tienes como esa misma pared en una pareja que no sabes cómo abordar este tema. Claro. Oriéntanos. ¿Cómo le hacemos? Perfecto. Bueno, algo que es súper importante es empezar con la propia autoexploración. O sea, ¿cómo? Primero con mis ideas. Me doy permiso de sentir cosas. Me doy permiso simplemente tocar mi cuerpo, de poder estar conectado con mi cuerpo. Y por otro lado, la parte de la comunicación. ¿Qué tanto esto lo comparto con mi pareja? ¿Y qué tanto hemos explorado? De entrada, tocarnos en lugares distintos, tocarnos con materiales distintos, con temperaturas distintas. Entonces, a veces caemos en esa monotonía y se nos olvida que podríamos hacer algo divertido, ¿no? Es como vamos a cambiar de rutina y vamos ahora a comer en otro lado. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer eso en la relación sexual? Entonces, en primer lugar es revisar cómo estoy yo con esa exploración de mi propia sensualidad, sexualidad y la parte de mis pensamientos, tus creencias. Y entonces, esto compartirlo en pareja, decir, oye, a ver, vamos a ver cómo estamos, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con tu cuerpo en la relación, en la intimidad? ¿Cómo vas? Son preguntas que sorprenden, ¿no? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Te he fallado? No, no, no. Pero, ¿por qué no hacemos algo diferente? ¿Para qué? Para que tú te sientas igual o más excitado o goces más la manera en la que me acerco. Entonces, ese es el tipo de conversaciones que tenemos que tener en primer lugar, ¿no? Ahora, ¿qué tanto yo conozco como mi potencial de sentir placer, no? Que esa es una pregunta que seguramente no nos hacemos muy seguido. ¿Qué tanto yo soy capaz de producir ese placer conmigo, no? Tu límite, ¿no? Exactamente. ¿Y dónde, por ejemplo? ¿Dónde en el cuerpo? ¿Y qué partes del cuerpo? Y haciendo qué, escuchando que, acuérdense que tenemos todos los sentidos. Todos los sentidos están involucrados en mi parte, digamos, de una relación sexual, en la parte del placer, en la parte del sentir, del erotismo, digamos. Y, por otro lado, ¿qué pienso y qué me excita y qué partes de mi mente vuelan y me hacen sentir algo maravilloso? Eso es la parte que a veces no exploramos. No, simplemente vamos, ¿no? Tenemos una relación, se acabó y a dormir, ¿no? Y comunicarle, ¿no? Yo creo que tenemos que tener esa confianza de comunicarle. Yo sé que da mucha pena por el tabú, ¿no? Pero comunicarle, oye, pues, ¿sabes qué? Voy a decir algo muy así. Ay, es que a mí me encanta que me hables cochino. Ah, no, pero decirle, quítate la pena decirle, pues, a mí me encanta que me hablen cochino. Entonces, ¿cómo te lo va a hacer tu pareja? Porque a lo mejor no tienen idea, ¿no? Claro. Y otra cosa importante, porque si no se me va la idea. En el momento en el que tratas de explorar una actividad diferente con esa misma persona, otra temperatura, otras palabras, otra manera de tocar, puede ser que llegue a pensar o que tú llegues a pensar a base de la inseguridad, o sea, de una inseguridad, de la autoestima, de la pareja, del amor. Llegues a pensar, ay, ¿dónde aprendió eso? Claro. Claro. Y tú también digas, y tú también digas, ay, no, mejor no le voy a hacer porque no voy a hacer que vaya a pensar mal. Claro. Y por eso justo, ¿no? Lo que siempre decimos, el cerebro es el órgano sexual más importante que tenemos. Si nuestra cabeza nos lleva a sentir miedo, inseguridad, no estamos listos para explorar. Si nosotros nos permitimos, y por eso siempre regreso, el espacio debe de ser en la relación un espacio seguro, para que entonces pueda explorar algo distinto. Y entonces ahí sí decir, bueno, a ver, tengo miedo. Igual te voy a decir algo que me da, no sé, que vayas a pensar algo que no. Pero me encantaría que exploremos juntos. Entonces, una propuesta es, voy a hacer yo una autoexploración enfrente de ti y déjame ver dónde siento. Y tú solo mírame, ¿no? O al revés, ¿no? Déjame yo ser la que explore, te toque y veamos en dónde sientes. Y nos demos chance de decir, porque lo importante es lo que tú y yo podamos, un poco como niños. Cuando somos niños, jugamos. Y ese es tu cómplice. Pero de repente los problemas y todo lo que te pasa en la vida adulta, y se te olvida jugar, y se te olvida reírte, y se te olvida justamente como esta parte chusca. Decir, bueno, a ver, te voy a decir algo que a lo mejor te suena muy loco, pero, no sé, pellízcame o dime alguna grosería. Dame una nelgadita a la papá. Oye, ¿sabes qué? No, 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 no. Yo le quiero preguntar a Katy. Katy, luego a veces como mujeres tienes como ese como tabú que no te permites ni siquiera hacerte esas preguntas, ¿no? Eso, así, ¿no? Misionero y se acabó, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes poco a poco ir quitando esas como, pues, serían cadenas que no te permiten, por ejemplo, la educación que llevas en tu casa, explorar diferentes? Lo primero que yo les diría es, o sea, explorar su cuerpo y explorar sus sensaciones y explorar cómo pueden tener placer, porque siempre vivimos en una cultura en donde tú le regalas al otro tu responsabilidad del placer. Entonces, tú eres el que me tienes que hacer sentir placer a mí. ¿Y dónde queda mi parte en donde yo puedo sentir placer? O sea, esto es algo bien importante. Y si no parto de ahí, siempre dependo de que el otro llegue. Y si llega de malas, chin, ya me quedé enojada, ya me quedé frustrada. Y no, o sea, estás cansado, ok, tú nada más, quédate quietecito porque yo voy a hacer aquí, no un baile que vas a ver qué. Y entonces es una parte de decir, yo puedo darme el lujo de sentir rico conmigo, de sentir algo que es justamente el permiso que no me dieron antes, con el que no crecí, pero que hoy lo voy a recuperar. Entonces, lo primero sería, recuperen el poder, recuperen su permiso de sentir placer. Eso sería una de las cosas más importantes. Saber que eres dueño de tu cuerpo, porque siempre decimos, yo soy dueña de mi cuerpo. Claro, si tú eres dueña de tu cuerpo, tú eres dueña de la responsabilidad de sentir placer, como tú estás diciendo. Es que es tu responsabilidad de sentir placer. Esa es como la clave, ¿no? Nunca lo asumimos. No, y el mensaje que recibimos es, o sea, tú eres dueña para que nadie te toque. Tú sabes decir que no. En lugar de, ¿tú qué crees? O sea, tu cuerpo, bueno, tienes un órgano, bueno, una parte de tu cuerpo. ¿Qué crees? Que no les decimos a las niñas, ¿no? Esto es únicamente para el placer. Lo tienes para tu disfrute. Gózalo, conócelo, y no te pongas en manos de alguien que no tiene idea cómo manejarlo. Es el botón de la felicidad. Yo creo que es una actividad que está muy padre y muy fácil. ¿Qué quiero proponer, Cristina? Lo quiero proponer porque creo que está bastante fácil, está bastante de cómplices, y debemos de aceptarla entre hombres y mujeres. O sea, me refiero a que a tu pareja le digas eso, y él tenía sí, ahora leí, y tú y viceversa. Es ir de compras, ¿no? Y le compras así a una sex shop, yo creo que es algo como súper inocente, y que pueden los dos, ay, mira, ahí estoy. Y a lo mejor ahí llegas y no compras nadie, te ríes, ¿no? Pero ya ahí está un pasito. Claro. Y yo creo que puede ser una buena. Claro. Y yo lo que decir es, si ya fueron, pues ya compren algo. Ay, sí, ¿a qué pasó? Y ya pásensela bien, porque finalmente el tema es, ¿cómo pones algo extra en esa relación que finalmente, si sigues junto, si estás ahí, deben de haber cosas muy valiosas que son las que se pueden recuperar, ¿no? Y siempre poner un ingrediente que pueda ser divertido, y siempre un espacio seguro, siempre buscando que no pongan en riesgo uno, ni su salud, ni la salud emocional de su pareja, ¿no? Porque eso es algo bien importante. A veces decimos, sí, ok, yo voy adelante, ¿no? Jalo, pero a la mera hora me pongo una situación de riesgo que tampoco es la mía. Entonces, por eso les digo, despacito, vayan lento, pásensela bien los dos, porque eso es una clave súper importante. Si los dos le están gozando, entonces es mucho más fácil que las cosas vayan fluyendo. Ay, Katy, muchísimas gracias. Era un tema que yo tenía muchas ganas de tocar contigo. ¿Cómo podemos encontrar tus redes? En terapia punto, no, en quiero punto terapia y en terapia cuatro en Twitter. Y, bueno, por ahí me encuentran, seguro. Pues, te ha sido un verdadero placer. Si tienen muchas dudas, ya saben dónde encontrarlas. A nosotros nos encuentran en Mundo Ejecutivo o en mamá.glam en Instagram. Besos. Mundo Ejecutivo presentó. Mundo Ejecutivo presentó. Mundo Ejecutivo presentó.